El indígena tenía una concepción de la guerra, tenía una concepción del otro. En las guerras floridas no se mataba al otro, se lo conquistaba. Y algunos se ofrecían al dios del sol para que diese vida, porque el dios sol calentaba la tierra, producía el maíz, o es decir, la vida del sol permitía que floreciera la vida en los vegetales. Al comer nosotros el maíz, comíamos la vida del sol. ¿Y cómo se la pagamos? ¿Cómo le pagamos la vida al sol? Bueno, ofreciéndole lo mejor que tenemos, un ser humano. Y es interesante, Bartolomé en Las Casas dice, según el derecho natural,